No, 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 no Yeah, músico No, 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 no Andrew Boak Oh, oh, oh Jesús Imposible Conocerte y no enamorarse es imposible Gracias Llegar a tus pies y no postrarme es imposible Conocerte y no enamorarse es imposible Llegar a tus pies y no postrarme Y pensar que me amabas pero te golpeaba Te veía, escubía, yo te despreciaba Tú te acercabas y yo me alejaba Tus manos en la cruz clavaba Estuviste ahí dándote por mí Por mí tú la vida entregabas Yo te vendí por dinero Yo te ofendí a ti primero El gallo cantaba y yo te negaba Actuaba como un traicionero Yo perseguía a tus amigos Yo hasta maté a tus amigos No puedo entender por qué defenderme Si fui tan malo contigo Sigo pero no concibo Cómo es que aún sigo vivo Cómo me digo a mí mismo Que no soy parte de algún cinismo Ser obrero de tu mies No lo merezco y vengo a tus pies No me enamoraba, antes me tardaba Pero es que es Es imposible Gracias Jesús Conocerte y no enamorarse es imposible Llegar a tus pies y no postrarme es imposible Te amo Conocerte y no enamorarme es imposible Llegar a tus pies y no postrarme Es un cataclismo que me remueve Impactando sentimientos, moviendo cimientos Cientos de lágrimas en mi aposento Perdón, he fallado de nuevo Si no lo haces de aquí no me muevo Te amo, te amo, te amo Lo digo sin miedo Sabes que me atrevo Sabes que siempre me elevo Cuando tocas mi alma sedienta El Dios que me orienta El Dios que el invierno calienta Es imposible, siento que muero Duele pa' serte sincero Es como dormir en la calle Con tormentas de nieve bajo cero Duele comenzar de cero En mis ojos había un aguacero Eres el remedio casero Doctor, padre mío, mi amigo parcero Tú eres el Dios que guía mis pies Amor, estuve más de diez Pero es, pero es Es imposible Conocerte y no enamorarme Es imposible Llegar a tus pies Y no postrarme Es imposible Conocerte y no enamorarme Es imposible Llegar a tus pies Y no postrarme Músico Underboard Underboard Imposible Funky Town Music Músico Caja Glacial Músico